Buenas tardes, vamos a iniciar esta conversación con el director de Institutos Humanos de Cultura, el licenciado Mario Huelvo Álvarez Beltrán, a propósito de su segundo año de gestión, de dirección de Institutos Humanos de Cultura, una evaluación y los retos por venir. Esta tarde nos acompaña los periodistas Erika Velázquez, bienvenida Erika. Muchas gracias. Periodista Alejandro Cabral, bienvenido Alejandro. Gracias Carlos. Y bueno, contamos con la presencia del director de Institutos Humanos de Cultura, Mario Huelvo Álvarez Beltrán. Muchas gracias Carlos, bienvenido Alex, Erika, a sus órdenes. La dinámica de este ejercicio consiste en una conversación, una conversación que obviamente tiene como punto autoral una revisión de los logros, de los avances que se ha hecho en materia de cultura, en materia de gestoría, y difusión, promoción, divulgación y también obviamente en cuanto a los retos por venir. Que se está visualizando a futuro, en que hay que trabajar para fortalecer el ejercicio del arte y la cultura en nuestra entidad. Cedemos el uso de la voz, Alejandro, pues a Erika. Adelante. Muchas gracias. Por favor, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario, pues cuenta un poquito, cuéntanos un poquito de cómo en estos dos años, tienes dos años al frente del instituto. ¿Cómo lo encuentras? ¿Con qué retos te encuentras al tomar la dirección? Claro, pues contentos, porque justamente el día de hoy, el miércoles 13, la administración de la gobernadora cumple dos años. Y yo creo que es un muy buen momento para reflexionar en el Instituto Soledad de Cultura sobre lo que hemos estado haciendo y sobre todo el camino que hay que recorrer en los próximos años. Yo diría a grosso modo que en estos dos años hemos tenido una capacidad de diálogo importante con el gremio, con la comunidad artística y cultural. Se ha hecho un trabajo muy intenso hacia el interior del instituto que a veces no se ve, pero también estamos muy contentos por lo que sí se ve. La agenda cultural que hemos mantenido yo creo que ha sido muy importante. Un esfuerzo que debemos decirlo ha sido importante, pero no suficiente en cuanto a la agenda descentralizadora. Hemos hecho una actividad importante en los 72 municipios. Cuando cumplimos el mes 17, el trabajo, ya habíamos recorrido los 72 municipios de Sonora, pero la actividad descentralizadora de la agenda cultural municipalista nunca es suficiente. Siempre hace falta más. Y en ese sentido seguimos trabajando. Yo diría que a la par de todo esto ha habido un reordenamiento interior que le ha dado una dinámica que creo, ustedes me dirán lo contrario, que se ha visto. Hemos tratado de imprimir una característica puntual a la agenda cultural, una agenda cultural dinámica, una agenda cultural que hace el esfuerzo por cubrir a todos los sectores culturales y artísticos. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y yo resumiría con que al final la característica principal de esta administración es que hemos tratado de dar un énfasis muy puntual a la agenda artística y cultural, que es el enfoque social. Generalmente a 29, ya 29 años de distancia, el instituto se creó en diciembre de 1988. A 29 años de distancia se venía dando una dinámica interesante e importante en el instituto. Se atendía al gremio de una manera prioritaria y ahorita lo seguimos atendiendo. Sin embargo, se ha sumado una nueva prioridad que es atender a la comunidad en general, a los honorenses. Ese enfoque social eso permite y eso busca atender a las comunidades en general. Y creo que en ese sentido hemos trabajado y hemos tratado de cumplir la instrucción que nos ha dado la gobernadora porque en el Plan Estatal de Desarrollo justamente esa prioridad es una agenda cultural con enfoque social. Y pues hemos hecho y hemos dado el máximo de nuestros esfuerzos para que así sea. Mario, dos años entonces de la administración, cuando entraste y los meses subsecuentes, de afuera hacia adentro se decía, no tiene experiencia, no conoce el gremio, nunca lo habíamos visto. ¿Quién es? Yo recuerdo la gente preguntando, ¿conoces a Huelfo, un tal Huelfo? ¿Quién es? ¿De dónde vino? Y de adentro hacia afuera, ustedes comentaban, el personal de tu administración, la administración anterior tuvo la culpa de todo. No podemos operar porque nos dejaron sin dinero, porque los programas están etiquetados. ¿Esas dos historias ya terminaron? Yo creo que sí. Mira, primero dividiendo la idea en dos. Al principio, pues obviamente el nombramiento trajo una polémica justamente porque yo lo reconozco, nunca había tenido un cargo directivo, particularmente al frente de una institución, una importante y sensible institución. Tengo experiencia desde los 20 años en la función pública y pues 11 años más o menos anduve trabajando en el gobierno, en otras dependencias, ¿no? Desde la administración estatal, comunicación social, en la Secretaría Técnica en el sexenio del ingeniero Burs, posterior a ello en el gobierno federal, en la Secretaría de Economía, particularmente en un fideicomiso público de traducción de inversión que es ProMéxico. Entonces nunca había estado al frente de una institución y derivado de la invitación que me hace la propia gobernadora del Estado y hoy nuestro Secretario de Educación y Cultura, pues me toca asumir las riendas del instituto. Y yo creo que los resultados hablan por sí solo. A mí siempre me gusta más que los juicios a título personal que pudiera hacer yo o que hagan sobre mi persona, pues sean en base a los resultados que presentamos. Al principio pues no se podía evaluar mi trabajo por uno, dos días, una semana, pero yo creo que a 24 meses ya ahí están los resultados, están los retos también que se me debe evaluar por lo que no hemos hecho y el por qué no lo hemos hecho, ¿no? Pero yo creo que hemos superado esa etapa y yo creo que siempre debemos asumir más que los nombres de las personas y el cargo que ostentan, debemos de tener claro qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. En base a eso pues siempre estaremos atentos al juicio ciudadano, ¿no? que pues puede evaluar nuestro trabajo en base a los nombres. Y por otra parte, respecto a lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en el instituto, pues siempre habrá una polémica. Nosotros al principio pues dimos seguimiento puntual a todo lo que ameritaba, seguimiento desde temas administrativos, políticos, etc. Pero pues sí, yo pudiera resumir en que en aquel entonces teníamos un gremio distante del instituto, un gremio, una comunidad de artistas y creadoras que no creía quizá en las actividades que realizábamos o creían que eran para unos cuantos. Yo creo que ese es el avance que hemos tenido. A mí siempre me gusta poner en contexto y yo creo que es impensable el legado y la actividad cultural del instituto sino el trabajo de todos los que me han precedido. Yo les doy su lugar, les doy el mérito que ha tenido. El instituto no son sus directores solamente. El instituto es una plantilla de casi 400 trabajadores que se ha venido nutriendo a lo largo ya de 29 años. Entonces el mérito es de la institución y que invariablemente de quién esté al frente o el nombre de quién ocupa la dirección general, pues eso a veces se queda en segundo término. No es muy importante destacar el legado que se ha hecho en estos 29 años como institución y es impensable el desarrollo cultural de Sonora sin este trabajo de 29 años. Yo les preguntaría tanto a Erika como a Alejandro si está agotado el tema de esta evaluación o tiene alguna otra pregunta. No, de mi parte. Adelante. Yo sí quisiera aprovechar que ya que lo que este tenemos que valorar lo que se ha hecho. Hay quien dice que la institución debe de tener un marco normativo que permita que no importe quién esté al frente para que no imponga sus filias y sus fobias, sino que tenga un perfil de quién debe de tener. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú te metiste a una dinámica que el instituto ya tenía o tuviste que llegar a inventar cosas? Yo creo que esta dinámica que le hemos impreso sí es distinta a quienes me han precedido en el cargo. Estoy 100% seguro que en su momento los directores deciden en base a las circunstancias que tienen, pero sí es importante que uno defienda y esté convencido de lo que está haciendo. Yo estoy plenamente convencido de que el rumbo que estamos tomando, este enfoque social que les hablo, de que les hablo de esta agenda de actividades culturales en los municipios, nuestros programas puntuales de formación y educación artística, particularmente para artes visuales, para música. Yo creo que es el rumbo correcto y en base a eso estoy plenamente convencido de que por ahí le vamos a seguir, invariablemente de las circunstancias o del trabajo de quienes ya han estado en este cargo. ¿A qué le apuestas, Mario? Acabas de decir algo muy importante. Le hemos impreso nuestro sello particular y efectivamente como medios de comunicación en lo personal lo he visto. En los últimos ocho meses, nueve meses, he visto una difusión impresionante, no solamente en impresos, sino en redes sociales y enfocado a un público específico. Los jóvenes, los niños, y tratar de rescatar o atraer a las personas adultas y no tan adultas a que volteen hacia el arte, a que volteen hacia la cultura. Sí, les platicaría un poco al respecto. Yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido esta administración es que hemos asumido el reto de vivir en una nueva realidad, la realidad de las redes sociales, la realidad virtual que antes no se tenía. Ahora cualquiera puede tener acceso a la información, cualquiera puede juzgar nuestro trabajo invariablemente de los datos que tenga para hacer esos juicios. Y yo creo que una de las importantes acciones que hemos hecho y los resultados es que hemos podido afrontar esa realidad en el tema de difusión. Yo estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho en la difusión de la información y es un mecanismo barato, es un mecanismo muy efectivo y sobre todo es un mecanismo que yo creo va a desplazar en gran medida a otros mecanismos tradicionales en años por venir. Entonces sí, hemos tratado de que esa sea una de las características, esa sea una de las vías de comunicación que tengamos en esta administración y eso hace que se forme una percepción, se forme una idea, se forme una identidad gráfica en torno al instituto y eso la verdad sí es un punto importante para esta administración. Yo creo que todos vemos lo colorido de nuestras imágenes enfocadas a los jóvenes, los mensajes que tratamos de difundir, incluido este nuevo mecanismo, por ejemplo. A mí me hubiera gustado ver años anteriores que se hiciera este tipo de diálogos para tener el acceso a la información que algunos funcionarios tenemos, que los directores del instituto tenemos y pues por ahí vamos. Un dato muy importante, ¿por qué estamos tratando de darle prioridad a niños y jóvenes? De 10 personas, de acuerdo a la última encuesta de hábitos de consumo cultural, por ejemplo, en Sonora particularmente, de 10 jóvenes, 6 no están interesados o están poco interesados en temas culturales. Entonces, está claro, de los 3 millones de habitantes, de casi 3 millones de habitantes que tenemos en Sonora, que casi el 60% sean jóvenes y que ese 60% igualmente de cada 10, 6 no estén interesados, pues ese es el reto que tenemos enfrente. Tenemos que dirigir programas a jóvenes, tenemos que tratar de jalarnos hacia este tipo de actividades que se interesen, no con mensajes aburridos ni con mensajes que no les hagan sentir la necesidad de acercarse. Entonces, por eso estamos tratando de incidir en esa población y creo que ahí va, ahí va datos interesantes que yo les pudiera compartir a partir de este enfoque social que hemos tratado de imprimir o a través de este enfoque informativo, podríamos llamarle redes sociales que tenemos. Es que, por ejemplo, nuestros festivales, particularmente en el Ortiz Tirado, de cada 10 asistentes, 7 nunca habían ido. Entonces, algo estamos haciendo bien, tenemos que redoblar esfuerzos y debemos de buscar seguir por ese camino para tratar de acercarnos como les digo y como les comentaba al principio, pues los esfuerzos nunca son suficientes y el día que creamos que somos suficientes, pues ya no deberíamos estar acá. Te queda más tiempo del que llevas. Por lo tanto, hay... Hasta donde dice la lógica. Eso quiere decir que tienes oportunidad de planear, pero las bases ya las debiste haber sentado. Ya estos dos años se vieron para entender y para sentar las bases. ¿Qué esperamos? ¿Qué nos podrías decir? Adelantar que se esté viendo en un sexto informe de gobierno estos fueron mis logros, hasta acá llegó el Instituto de Cultura, en esto innové. Dices, estamos jalando público nuevo, estamos dirigiéndonos a sectores que no íbamos. ¿Qué otras cosas es lo que quieres imprimir? Fíjate, Alex, aprovecho para comentarles. Uno de los grandes activos que tenemos como administración y que marca un antes y un después en la gestión cultural por lo que respecta al Instituto Sonorense de Cultura es nuestro propio plan de cultura. Fue muy polémico que nos tardamos en sacarlo que un año no. El plan de cultura del sexenio está enmarcado en el plan estatal de desarrollo y el plan estatal de desarrollo marcó los tiempos. Si mal no recuerdo, fue alrededor de un año los que se tardan entre que inicia la administración y el que se publican los programas sectoriales. Y hago referencia a esto porque uno de nuestros grandes activos como administración que, les digo, marca un antes y un después en la gestión del Instituto es el propio plan, el propio programa. Programa Estratégico por la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021. Es un extraordinario plan que marca un diagnóstico claro de cómo estábamos o cómo estamos. Marca una relación de información cultural importante, cuántos inmuebles culturales tenemos, cuántos jóvenes, cuántos eventos, cuántos festivales, por qué no la gente va a los eventos culturales, por qué sí. Entonces, es un extraordinario plan que al final trae las cédulas de indicadores muy puntuales y nos plantea qué es lo que debemos y qué no debemos hacer. A grosso modo, yo diría que en seis años tenemos identificados entre seis, siete retos de alto impacto, indicadores de impacto lo llamamos. Tenemos sin fin indicadores de insumos, de resultados, pero los indicadores de impacto marcan seis o siete cosas muy puntuales que estamos trabajando. Yo diría que en seis años veo reglamentada la Ley de Cultura del Estado. Se publicó en 2011, pero se quedó ahí y nunca hubo un reglamento. ¿Nosotros por qué no le hemos entrado a reglamentar, a publicar el reglamento de esa ley? Porque había un trabajo previo que teníamos que hacer. Entre el trabajo previo que teníamos que hacer se encontraba la misma reestructuración interna del instituto. El instituto venía operando de la misma manera desde 1988. Entonces, la realidad del instituto es que ya no estaba acorde a las exigencias actuales. Teníamos un instituto obsoleto con coordinaciones que quizá en el 88 aplicaban, pero que ahorita ya no aplicaban. Por ejemplo, hay una plaza que es la Coordinadora de Artes Visuales y Música. Dos áreas muy importantes sustantivas, pero están juntas en una coordinación y no aplica. No teníamos un órgano de control interno. ahora con la implementación de la ley del sistema estatal anticorrupción, del sistema nacional anticorrupción, de la nueva ley de responsabilidades para servidores públicos, la nueva ley general de cultura a nivel federal, te absorbe y te implica tener una estructura que tienes que estar a la vanguardia, tienes que subirte a esa plataforma jurídica porque si no, no la haces. Entonces, previo a la reglamentación de la ley de cultura pues había un trabajo que teníamos que hacer para reordenarnos, para actualizar. Yo digo siempre que teníamos que darle un F5 así como la computadora para que se actualicen las páginas de internet, le damos F5. Yo siempre lo referencio de esa manera para entender qué es lo que requería el instituto. Entonces, en seis años veo ya un reglamento de la ley estatal de cultura. Hay una propuesta que entonces tuvo la candidata Claudia Pavlovich la propuesta del compromiso de campaña número 68 como gobernadora lo tiene que implementar que es la creación de un teatro en la ciudad de Ternosillo y o un centro estatal de las arcas. Entonces, yo creo que esa va a ser una de las grandes acciones y legados que va a dejar esta administración y yo lo veo en seis años culminándolo. Y hay aspectos cualitativos que yo creo que debemos de ir hacia allá. El instituto tiene que transitar de una institución benefactora. El estado del benefactor nunca lleva buen puerto. Es decir, no podemos seguir siendo una institución que lo ofrece todo a los artistas, que ofrece un sinfín de apoyos, un sinfín de dinero, un sinfín de CIS a las solicitudes. Tenemos que transitar de una institución benefactora a una institución acompañante, a una institución gestora que promueva la autogestión sobre todo en la comunidad artística y cultural de nuestro estado. Batallamos por hacer entender a veces a la comunidad, batallamos para decir que no a muchos apoyos. Paréntesis, al instituto llegan en promedio entre 60 y 70 solicitudes de apoyo al mes. Pongamos, cerramos, cerremos que en un periodo de tiempo determinado tengamos 100 solicitudes de apoyo. Matemáticamente, puntualmente, no estamos en condiciones de ofrecer ese número de apoyos. Si acaso podemos dar 3, 4, 5 apoyos importantes, pero en automático tenemos 95, pues que no. Entonces, en ocasiones batallamos para hacer entender nuestra realidad y nuestras posibilidades. Y yo creo que aspiracionalmente al año 6, ojalá podamos cambiar esa cultura de esta institución benefactora a una institución acompañante. Y personalmente, a mí sí me gustaría en 6 años dejar un legado de orden, de replanteamiento de procesos al interior del instituto que si se va a sacar una copia, pues hay un proceso definido, hay una escandarización de actividades. Ahorita yo lo he dicho en otros espacios, yo creo que el instituto es un instituto doméstico administrativamente, en donde se viene y se deja un oficio, se perden locaciones en el oficio, como muchas instituciones de gobierno, batallamos, estamos ahorita consolidando nuestro sistema de archivo interno, nuestro sistema contable, nuestro sistema de transparencia para informar a través de los medios en internet las disposiciones que tenemos. Entonces, todo eso administrativa internamente a mí me gustaría que lo dejáramos sólido y brindarnos para que el instituto no estuviera batallando a 29 años de distancia con procesos aún muy domésticos. Yo creo que la profesionalización de nosotros como funcionarios públicos que participamos en el instituto es o va a ser de lo más importante en que dejemos. Cuando te refieres a una institución acompañante, ¿a qué te refieres? Yo fui hace unos meses a la Ciudad de México y hubo algo que me llamó mucho la atención platicando con el secretario de Cultura en la Ciudad de México. Yo exponía, bueno, él me decía oye, es que queremos traer la vida de Frida Kahlo pero no sabemos cómo expresarla de una manera diferente para que la gente ya venga al teatro o venga a las exposiciones porque lo hacemos como que ya muy planos. Yo estuve la oportunidad de ver lo que presentaron aquí en la compañía que aquí colaboró Alejandro y yo le comentaba oye, es que en FAO se hizo de esta manera vida y obra no de Frida Kahlo ni de Diego Rivera pero sí de Alfonso Ortiz Tirado y me decía oye, pues sería bueno traer eso para acá para la Ciudad de México y llevar algo que les pueda ofrecer. ¿A eso te refieres cuando esa compañía que... Sí, la institución acompañante a la institución que promueve la autogestión ¿por qué? Porque invariablemente en un lapso no sé, a mí me gustaría pensar en 20, 30, 50 años va a suceder lo que sucede en algunos estados de la Unión Americana por ejemplo en Arizona la institución de cultura no es pública entonces yo creo y si me permiten la referencia personal que en el transcurrir de algunas décadas va a llegar el momento en donde el gobierno del estado no va a absorber al 100% la disposición de actividades culturales entonces tenemos que hacer una institución que promueva la autogestión para justamente formar y educar a la comunidad de tal manera de tal manera que los artistas nuestros artistas pues no vean en el instituto la única fuente de ingreso o la única manera como ya sucede de hacer actividades culturales entonces yo creo que esta institución acompañante debe ser una institución que agarre de la mano o que se tome de la mano comunidad y gobierno para ir a tocar puertas yo creo que hay un movimiento importante en el estado Alex está presente por ejemplo con el programa de teatro breve que es un programa de la propia comunidad que el instituto apoya de manera no preponderante sino que los acompaña los ayuda pero no absorbe el instituto la organización total del evento entonces a eso me refiero y si también para ir a otras instancias para desarrollar proyectos el instituto en ocasiones hace producciones teatrales musicales pero al final de cuentas las deja en el gremio y trata de que el gremio sea la que la lleven a cabo pero muchas veces lo perdemos en el proceso y yo creo que a eso debemos aspirar a hacer comunidades tanto en el gobierno como en las comunidades de artistas y creadores la autogestión yo creo que es un tema muy importante que en algún momento se va a convertir en necesario y obligatorio el acompañamiento la autogestión es algo que se maneja en distintos lugares pero además el decreto de creación del ISC dice que el instituto sonorente de cultura es una instancia que tiene que coordinar los esfuerzos culturales que realizan todos los demás todos los que existían y todos los que existirán entonces ¿qué ha pasado? no debería de estar haciendo cosas sino estar coordinando los demás han dejado de hacer el instituto no supo coordinar en su momento ¿qué pasó en el camino? fíjate Alex yo creo que hace referencia a lo que comentábamos la realidad de cuando se creó la situación que imperaba quizá en aquellos momentos hablaban o exigían cierta postura y exigían pues ciertas determinaciones que en su momento se tomaron y por algo se tomaron y en base a eso se hizo y se origina el instituto la realidad de las cosas es que pues la esta situación y esta realidad cambiante al día de hoy a 29 años de distancia pues ya nos exige otra cosa totalmente distinta a las de los 80 a las de los 90 yo creo y estoy muy convencido que el instituto por decreto debe de tener algunas determinaciones muy precisas primero es que debe ejercer la política cultural debe planear debe desarrollar y debe ejercer la política cultural del estado de Sonor y siendo así pues tenemos que plantear lineamientos tenemos que plantear reglamentos que postulen justamente una definición muy clara de actividades porque si no nos podemos perder o nos podemos seguir perdiendo y en ese sentido yo creo que las reformas las adaptaciones que le estamos haciendo al nuevo decreto de creación y es cuestión de unos días ya ha sido un proceso largo pero que va a tener algunas novedades importantes y que va a consolidar la actividad cultural ya está por salir cosas extrañas como les decía por ejemplo coordinaciones que ahorita ya son coordinaciones sustentivas que trabajan por separado el tema de la reglamentación puntual de los apoyos de los lineamientos para otorgar apoyos desde un boleto de avión hasta el préstamo de un teatro de la ciudad pues se deben de reglamentar y deben de tener sus lineamientos actualmente es tan vivo el tema y es por eso que nos interesa entrar y definir muy bien porque lo que reformemos ahorita tanto en el decreto como en los reglamentos como en los lineamientos queremos que transite en el tiempo y que lo que se haga aquí pues pueda estar siendo útil en 29, 30 o 40 años más Mario ¿qué viene para el Instituto Sonorente de Cultura en el 2018? La realidad del 2017 nos ha impuesto algunas condiciones que debemos de atender en el lapso de los años por venir no nada más en el 2018 yo creo que viene sigue este reordenamiento interno que tenemos tenemos pendiente la implementación de un nuevo sistema de temas internos la implementación de un nuevo sistema contable la adaptación de un nuevo sistema de registros de eventos la adaptación de un nuevo sistema de archivo etcétera etcétera entonces viene un trabajo importante hacia adentro de la institución y en temas culturales ya netamente artísticos y culturales yo creo que vamos a seguir consolidando este enfoque social la parte formativa y de educación artística siempre va a ser importante acabamos de lanzar el PROAC el programa de profesionalización de profesionales del arte lo tenemos que consolidar estamos ahorita trabajando con la comunidad de artistas visuales pero si la comunidad de gestores culturales la comunidad de músicos y entonces ese trabajo en cuanto a la formación capacitación que desarrolla el instituto pues va a seguir impregnando nuestra agenda en años por venir yo tengo muchas aspiraciones respecto al trabajo que debemos realizar en el instituto una de ellas es consolidar el trabajo en los 72 municipios del estado como les decía no ha sido suficiente hemos hecho un trabajo importante a diferencia de años anteriores yo creo que se ha notado el trabajo que hemos hecho en los municipios particularmente con nuestro programa de atención prioritaria a los municipios con población inferior a los deslizantes pero yo creo que eso no es suficiente debemos de tener más presencia constante y consolidar en los municipios hay estado Tepache Divisaderos estaba Ceracva Viste la Sierra Alta el trabajo que hacemos en Huachinera en Arriba si nos vamos al norte en Altar así al norte en Altar en Tama al sur en Benito Juárez en un sinfín de comunidades San Bernardo cerca de Álamos todo eso entonces yo creo que tenemos que seguir consolidando la agenda municipal y por otra parte pues si veo también un nuevo esquema de trabajo con el gobierno federal hemos tenido una importante relación con el gobierno federal la Secretaría de Cultura en su nuevo estatus de Secretaría que ha pasado de ser un sector un subsector cultural a un gran sector cultural con una Secretaría que cabece pues eso ha planteado nuevas formas de trabajo y en 2018 yo veo mucho trabajo junto con la Secretaría de Cultura justamente en estos nuevos reordenamientos que nos mandataron la creación tanto de la Secretaría como de la nueva Ley de Cultura de la República Mexicana así que pues viene muchísimo trabajo vamos a estar fortaleciendo el programa editorial el programa Patrimonio Sonora el trabajo que realizamos de algunas restauraciones del patrimonio cultural sonorense pero también el tema de infraestructura municipal entonces yo creo que si viene un 2018 ampliamente consolidado y un 2018 muy activo para el Instituto en el Inter pues ya me tocará estar presente en las negociaciones para el presupuesto que lo tenemos que defender de muy buena manera el tema presupuestario es uno de los grandes retos con que cuenta no solo el Instituto sino la comunidad artística y cultural no solo en Sonora sino en el federal entonces yo por ahí veo las líneas de trabajo y ya justamente este 3 de septiembre entre agosto y septiembre pues trabajamos en el presupuesto del programa de trabajo anual etc entonces en eso estarán trabajando en esos problemas nos hablas de la estructura del instituto de los planes de las evaluaciones incluso de un cambio de ley pero hay cosas que se comentan en la calle sobre la cultura y sobre el instituto de cultura y son varias una siguiente es año electoral y hay limitantes para hacer eventos pero además no hay dinero y si no ha habido dinero en época electoral hay menos dinero y hay mucha desconfianza de que ese dinero se vaya a los partidos políticos se vaya a que apoyes un candidato X a través del instituto y demás esa es una de las cosas que se hablan y otra cosa de las que se hablan es que el instituto tuvo un rostro en el pasado de determinada manera de esta otra de esta otra y que ahora están opinando sobre tu administración que te dicen desde el pasado hay muchas grillas que circulan en redes sociales me imagino que lees todo eso te enteras de todo lo que dicen de ti lo que dicen de la administración de tus coordinadores como sientes eso estoy muy atento primero en el tema electoral si es 2018 año electoral pero con las nuevas disposiciones creo que ya es prácticamente imposible que sucedan cosas como sucedieron en ocasiones anteriores primero aparte hay un compromiso yo creo que innegociable y restricto de primero nuestra gobernadora de nuestro cabeza de sector nuestro secretario de educación y cultura de que estamos aquí en un proyecto muy particular en un proyecto que exige y ofrece honestidad unidad sobre todo mucha inteligencia para actuar de la manera correcta yo creo que desde ese momento pues quienes estamos ahorita al frente de instituciones lo tenemos muy claro pero adicional a eso pues hay un andamiaje administrativo jurídico con estas nuevas leyes que tenemos del sistema nacional y el sistema estatal la anticorrupción la ley que les comento la nueva ley de responsabilidades de los funcionarios públicos pues ya es prácticamente imposible y la verdad que bueno que suceda así porque blindamos a las instituciones de todo este tipo de distorsiones que tanto año han hecho entonces yo veo un 2018 sólido a pesar de ser un año electoral se habla a nivel federal de que el proyecto de presupuesto de la federación contempla una reducción todavía del 10% más en el presupuesto para cultura tenemos el próximo mes de octubre reunión nacional de titulares de cultura y ahí habremos de hablar y exponer el tema del presupuesto y nuestra exigencia obviamente para que no suceda lo que sucedió con el subsidio federal en 2017 y poder estar en condiciones de que la agenda cultural en nuestro estado invariablemente de lo que suceda pues sea sólida y sea constante tener una agenda cultural activa y constante cuesta mucho cualquier acción tiene al final un resultado que se ve en pesos y centavos entonces yo por ahí estoy despreocupado pero me estoy ocupando de esos temas y ahorita tiene que ser agosto, septiembre incluso octubre para definir el tema presupuestario y blindar los programas que se habrán implementado el año entrado y respecto al otro tema pues sí estoy atento a todas las críticas en torno a la administración cultural en el mensaje justamente que publicamos el día de hoy con motivo de este segundo aniversario pudiéramos decir de la administración de nuestra gobernadora digo yo que el instituto nunca ha estado exento quien ha estado aquí siempre ha tenido que lidiar con este análisis con este análisis incisivo y crítica yo creo que muy básica ya quienes me han precedido saben de lo que se trata de lo que se trata de ser director general del instituto pues yo no me preocupo por ello yo creo que hay muchos análisis de mentalidades básicas que no tiene la pena pues poner sobre la mesa uno está convencido de lo que se hace y quienes me precedieron pues saben de lo que se trata entonces yo creo que esos análisis deben ser más propositivos más que atacar a quienes hoy estamos y ahora tú lo sabes también ya sabes cómo trabajaba ya los entiendes pero ahora ellos también tienen que entender qué es esta agenda ahorita suponemos que por ahí funciona ¿qué piensas de las anteriores administraciones? no muy bien como te decía yo creo que el legado que han hecho desde su respectiva trincheras y a 29 años es un legado importante es impensable como te decía ahorita lo que tenemos ahorita sin la contribución de lo que ha hecho el instituto en 29 años pero yo valoro su trabajo y espero que sus reflexiones en torno a lo que debe hacer el instituto sean siempre propositivas como un servidor las va a tener luego de que cumpla mi responsabilidad pero yo creo que en ese sentido debemos de buscar siempre sumar más que restar y en algunos directores lo tienen muy presente exdirector Mario yo cerraría con esto y te acabas de tocar un tema muy delicado precisamente por lo que pasó con este fondo a 2017 hubo un vuelco entre la sociedad artística que va a pasar con todos los proyectos que va a pasar con los cultureros en este aspecto tú tienes esta reunión vas a buscar que de más apoyo a Sonora en materia cultural o vas a pedir más presupuesto ¿qué vas a hacer en ese sentido? Sí, primero tenemos que plantear qué es lo que sucedió en 2017 cuando se nos eliminó el subsidio federal a las entidades de cultura recibíamos año con año 34 millones de pesos y pues este 2017 por disposiciones presupuestarias de restricciones se eliminó estuvimos negociando pudimos acceder a algunos programas y algún fondo por ahí pero no pudimos recuperar esos 34 millones entonces la idea es que en esta reunión que tendremos como ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones expongamos el impacto que tuvo el dejar de recibir ese recurso entonces tenemos que ir de la mano todos los titulares de cultura a nivel federal para poder exigir a la federación pues que se nos atienda de una manera en donde no veamos afectada la actividad cultural no significa que tengamos que pues aferrarnos a una inviabilidad presupuestaria pero que si se entiende el impacto que ha tenido la ausencia de este recurso y yo creo que en ese sentido hemos tenido mucha y muy buena respuesta de las autoridades federales un acompañamiento muy puntual y distinto ante esta nueva dinámica de ausencia presupuestal y hemos estado siempre acompañados por ellos yo creo que el que se haya retirado para este 2017 el presupuesto federal no ha implicado que se haya retirado el apoyo o el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y yo creo que en ese sentido primero evaluar lo que sucedió este año con esa decisión tomada que afectó presupuestariamente en los estados y posterior a ello los planes que tenemos y sobre todo los proyectos conjuntos que son transanuales sobre todo hay muchos proyectos conjuntos que tenemos con Secretaría de Cultura que pues no no son exclusivos de un año hay proyectos a 2018 2019 que tienen que tener si ya están andando pues una viabilidad presupuestaria por el día ¿tendrán las afectaciones que tuvo el acto que tuvo en este 2017 dejaron programas que a medias dejaron de implementarse? Hubo muy buenos resultados de hecho estamos hablando de un 6% de más actividades que en 2016 pero si hubo algunos programas que tuvimos que reestructurarnos sobre todo para acortar los tiempos nuestros festivales algunos de ellos duraban 6, 7 días 8, 9 días y para esta ocasión pues tuvieron que durar 3, 4 días no suprimimos en su totalidad ese tipo de actividades pero si las acotamos a un presupuesto pues ya menor en otro en otro sentido hay un programa orquestal que se tuvo que acotar sobre todo en fechas el programa de foros municipales que solo desarrollamos durante un semestre el segundo semestre del año ya le pusimos pausa porque no había recurso pero hemos tratado de que se afecte lo menor posible la agenda cultural y creo que hasta ahorita vamos bien pero sin embargo traemos la espinita clavada porque sabemos de la importancia de esa agenda permanente y no acortada así que pues en eso en eso vamos a basar nuestra pudiéramos llamar la exigencia hacia las autoridades hacendarias federales para que tenga el menor impacto posible en varios estados hubo afectaciones muy severas aquí en Sonora vimos que de repente nos abrieron algunas cosas pero no escuchamos a los directores de cultura reunidos haciendo una exigencia firme porque no nos escuchamos Mario porque están limitados les piden que no levanten la voz que la va a levantar su gobernador piensan hacer una declaración a veces los artistas y los periodistas necesitamos ver al titular peleando acompañando la lucha para la cual los contratamos claro yo creo que siempre es importante decirlo yo por lo que respecta a la zona de noroeste el Forca noroeste que es en donde coincidimos los cuatro titulares de los cuatro estados de esta región pues hemos alzado la voz hemos tenido cuatro o cinco reuniones con las autoridades a nivel federal y pues si hay una hay una exigencia bastante importante de nuestra parte vamos en conjunto quizá no es mediática porque a veces se convierte en temas muy internos pero yo creo que hemos hecho lo propio y en base a eso pues es por ese motivo que se nos está convocando de reuniones como se nos ha convocado algunas otras anteriormente así que yo creo que siempre tenemos que ir de la mano sobre todo las regiones el tema de la cultura por regiones es vital y sobre todo ayuda a convencer a quienes tengamos que convencer a nivel nacional para tener el mínimo de afectaciones posible agradecemos a los periodistas Erika Velásquez Alejandro Cabral su tiempo en esta conversación respecto de la evaluación del segundo año de ejercicio de Instituto Sobre el Sede de Cultura agradecemos a su director Mario Huelfo Álvarez Petral Sonora 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 Sonora